...alanzar, no sé por qué motivos hay... Ok, sigue Ángel, por favor. Ejercicio 2018, los ingresos corresponden a 5.991,6 euros, los gastos 5.959,61, de los cuales 53,3 son comisiones bancarias. El ejercicio 2019 arroja unos ingresos de 12.655,71 euros y unos gastos de 6.367,34 euros, de los cuales 202,86 son comisiones bancarias. El ejercicio 2020 arroja unos ingresos de 17.974,12 euros, unos gastos de 20.774,99 euros, de los cuales 41,35 son comisiones bancarias. El ejercicio 2021 tiene unos ingresos de 1.908,62 euros y unos gastos de 1.182,97 euros, de los cuales 11,84 son comisiones bancarias. Lo que va de 2022 arroja unos ingresos de 709,43 euros, unos gastos de 1.030,68, de los cuales 8,42 son comisiones bancarias. El resumen general de estos años, el balance arroja unos ingresos de 39.239,3 euros y unos gastos de 35.315,59 euros, de los cuales 317,77 son gastos de comisiones bancarias. Hasta aquí el resumen breve de las cuentas y cedo la palabra a nuestro compañero Héctor. Muchas gracias por la atención a todos. Bueno, pues sin más, lanzo la encuesta para la aprobación de las cuentas. Un momentito. Enviada la encuesta. Somos ahora 35 personas, ya hay 20 votos a favor. 21. Pero bueno, aquellos que no sepan cómo votar si se han incorporado más tarde, es en la parte de chat, en la cuarta casilla que hay en la barra de herramientas, aparece una columna de chat y otra de encuestas. Bien, ya hay 25 votos, más que suficiente. Damos por aprobadas las cuentas y seguimos con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el proceso de modificación de los estatutos de la UB. Hay unos cambios que requerimos que se aprueben hoy en los estatutos para poder posteriormente aprobar la nueva plancha que se presenta a la Junta. Entre otras cosas, los estatutos han modificado lo mínimo y necesario para poder empezar esta nueva etapa. Yo he implicado cambiar el número de puestos que hay en la Junta Directiva. Hemos ampliado mucho las vocalías y hemos dado como un puesto diferenciado, aparte de las vocalías, al puesto de tesorero. Entonces, nos es necesario probar esto para que sea posible seguir adelante y realmente poder repartir el trabajo entre más gente de los que hemos ido hasta ahora. Miquel, el vídeo nos aparece como que ha sido desactivado para ahorrar el hecho de banda. Así que los estatutos, yo los mandé por correo en su momento, el fichero que habíamos hecho con resaltados los cambios que se hacían. Voy a pasar a leerlos. Lo ideal es que Miquel lo ponga en vídeo, pero no sé si su ordenador lo dejará. Lo estoy poniendo. Se ve, no se ve. Es que él dice que se ha desactivado para ahorrar el hecho de banda. Yo lo veo, Miquel. Sí, yo también lo veo, Miquel. Ah, vale. Yo también lo veo. Se me ha desactivado a mí nada más. Vale. Pues me alegro. De todas maneras, si quieres, Miquel, vete directamente a la parte del artículo 15, que es el que se ha modificado el primero. Y luego ya estamos. Eso está. Adelante. La asociación no regirá, administrará y representará el órgano de representación denominado Junta Directiva, formado por los cargos siguientes. Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y siete vocalías. Las vocalías son vocalía de comunicación, vocalía de eventos físicos, vocalía de canales digitales, vocalía de legislación, vocalía de convenios y colaboraciones, vocal de reclamaciones y vocalía de igualdad y sociedad. Los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería deben recaer de personas diferentes. El ejercicio de los cargos no será remunerado. Estos son los cambios principales en la parte de la formación de la Junta Directiva. Más abajo, en el artículo 19, tenemos que al presidente lo sustituirá en caso de ausencia o enfermedad el vicepresidente o algún vocal del órgano de representación. Hemos ampliado las posibilidades en caso de ausencia del presidente y se ha creado un artículo 20 bis específico para el tesorero, que el tesorero, la tesorera o la persona encargada de la tesorería, más bien, mejor, guarda y controla los recursos de la asociación, elabora el presupuesto, el balance y la liquidación de cuentas, dirige la contabilidad de la asociación, lleva un libro de caja, firma y custodia, documentos de tesorería, paga las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales han de ser visadas por presidencia, ingresa al sobrante en depósitos abiertos en establecimientos de crédito o ahorro, prepare y propone las relaciones institucionales con otras entidades y asociaciones, coordinando las sinergias entre instituciones vinculadas a la movilidad sostenible y medio ambiente. Y creo recordar que ya no había ningún cambio más en los estatutos. Entonces, esos son los cambios que queremos aprobar ahora mismo, como digo, son los más urgentes. Más adelante se creará un grupo de trabajo específico para darle una segunda vuelta a todo lo que son nuestros estatutos e intentar darles una forma más asociada a lo que es la asociación hoy en día. Entonces, piensen que nosotros cuando creamos la asociación allá por el 2015, lo que hicimos básicamente fue un copia y pega de unos estatutos estándar que había y la única modificación que hicimos a posteriori fue principalmente la de agregar la figura de delegado que no existía para poder empezar esa expansión que comentó antes Salvador. Entonces, si están de acuerdo, paso a abrir la encuesta para aprobación, cambio de estatuto. Ahí está. Somos ahora mismo 31 personas. Ya tenemos 21 votos a favor. Por lo tanto, 22, 23. La verdad que es gratificante ver el apoyo que estamos teniendo de los pocos que se han dignado a venir a la asamblea. La verdad que teniendo en cuenta que somos más de 4.500 usuarios hoy en día, que se presenten 32 a la asamblea, dice mucho desgraciadamente, pero bueno, por lo menos tenemos el apoyo de los que han venido que es importante. Seguimos. Siguiente punto de orden del día. La elaboración del reglamento de régimen interno de la asociación. Lo mismo, no existía un reglamento de régimen interno de la asociación. Era opcional para crear la asociación. Cuando lo hicimos no lo vimos necesario. Hasta ahora no lo hemos visto necesario, pero los que se presentan en la nueva junta creen, yo también, que viene bien el iniciando un reglamento, hemos hecho uno básico, que también para prepararlo para esta junta, para que se apruebe con la idea de más adelante trabajar en él e irlo desarrollando un poco más extensamente. y en una asamblea, perdón, extraordinaria que convocaremos, haremos la... ampliaremos ese reglamento y lo modificaremos. No lo voy a... Como no es una modificación, sino que es completo y ya lo mandé por correo electrónico, creo que no tiene mucho sentido el leerlo completo, porque son 14 páginas. Entonces, voy a asumir que los que están aquí se lo han leído, pero digamos principalmente que va a ser necesario para poder seguir desarrollando nuestra labor. Entonces, la aprobación, reglamento, régimen interno, lanzo la siguiente encuesta. Bien. Muchas gracias por los votos. Ya tenemos 25 votos. Somos 34 personas, 26, por lo tanto, se considera aprobado el nuevo reglamento de régimen interno. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la presentación de la candidatura conjunta, la nueva plancha que se quiere presentar a la Junta Directiva. En este caso, lo hará nuestro compañero Juan Manuel Moya, delegado por Badajoz y por Extremadura, y que forma parte de esa de esa candidatura. Les cedo la palabra. No sé si me estáis escuchando bien porque acabo de cambiar de ordenador porque estaba teniendo problemas. ¿Me escucháis bien? Sí, sin problema. Perfecto. Bueno, pues, estimados asociados y asociadas, en primer lugar, perdonad que sea un poco repetitivo, déjame que dé las gracias una vez más a todos aquellos sin los que hoy no estaríamos aquí. la anterior directiva, la anterior, los delegados, las delegadas, los asociados, las asociadas, en general, a todas las personas que han aportado algo a OV. Como también se ha mencionado aquí antes, se nos abre una nueva oportunidad en esta, digamos, nueva OV a la que pretendemos dar un impulso nuevo. Una nueva oportunidad en la que participamos algunos antiguos miembros de directivas anteriores que con generosidad han querido seguir al frente, algunos de ellos con experiencias en delegaciones provinciales, en delegaciones regionales y otros que, aún sin experiencia previa en OV, que tienen un bagaje y una experiencia laboral que es valiosísima para los intereses de la asociación. Aún así, creemos que todo esto hace un conjunto de personas que creemos que puede dar lo mejor de sí para hacer el impulso que necesitamos en esta nueva OV. Esta propuesta de candidatura se llegó mediante dos convocatorias. Una primera se hizo inicialmente entre el grupo de delegados y delegadas y posteriormente se amplió a cualquier persona que pudiese estar interesada. Destacar que hubo tanta aceptación que hubo que alterar inicialmente los plazos previos, así como incluir un pequeño formulario para hacer una pequeña selección con la que incito textualmente las palabras de nuestro secretario Héctor. Por cierto, gracias por el curro que te has pegado a esto. Estas palabras que las recogió en uno de sus correos decían que es muy importante que por motivos de incompatibilidad preferimos que los miembros de la Junta no tengan ninguna vinculación laboral, comercial o profesional con el mundo de las movilidades eléctricas. Que no sean concesionarios de vehículos, fabricantes, instaladores, instaladores eléctricos, etc. No es que no queramos que no tengan ninguna relación, sino que preferimos que no la tengan. Por ello, hemos intentado en la medida de lo posible que sea una candidatura motivadora, que sea gente que tenga ganas de trabajar. Siempre pensamos que hace más el que quiere que el que puede y que trabaje por el fin de la asociación, principalmente por y para los asociados y las asociadas y que aporte ese valor que los asociados y los asociados creemos que ya están demandando, que es por qué asociarse, por qué asociarse a la asociación, qué les aporta la asociación. La primera de nuestras metas en eso estamos casi todos de acuerdo es duplicar el número de asociados. Ahora estamos hablando, creo Héctor, que estamos sobre los 4.500 y creemos que nuestra meta debe ser llegar a más o menos los 10.000. No me enrollo más y bueno, voy a compartir los cargos directivos que proponemos a ver si muestro mis habilidades como informático. Creo que estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo. en principio cuatro cargos singulares en la presidencia estaría Miquel Aguirre Gaviria en vicepresidencia el que os está hablando Juan Manuel Moya en secretaría continuaría Héctor David Rodríguez en tesorería de relaciones institucionales que ha hablado hace un momento Ángel García y luego tendríamos seis vocalías en la que estarían en comunicaciones Álvaro Sauras en reclamaciones Anastasia Lorenzo en igualdad y sociedad Begoña Sánchez en eventos físicos Álvaro Sagarra en canales digitales Silvia López y en legislación Miguel Zarzuel Cepero hemos intentado que todas estas personas sean de lugares físicos lo más diferentes posibles que no sean todos del lugar del mismo sitio hay gente de Badajoz gente del norte de España gente de Cataluña gente de todos de diversos sitios de tal manera que abarquemos la mayor parte de la geografía posible ¿vale? y nada más por mi parte pues esta es la presentación y en en la propia página web de AV tenéis en la noticia de la asamblea tenéis unos pequeños vídeos que hemos hecho algunos una pequeña presentación de de nuestra candidatura y Álvaro ya nos está pidiendo el los unos pequeños currículum personales para publicarlos para que nos conozcáis un poquito mejor un poquito más adelante bueno pues muchas gracias por la presentación vuelvo a tomar la palabra yo este sería el sexto punto del orden del día este sí que nos requiere de votación ahora sí que pasamos al séptimo que sería la renovación de la junta y aprobar pues esa junta que ha presentado Juan Manuel Moya así que paso a pedir votación para la renovación un momentito aprobación nueva junta directiva ya está enviada la encuesta somos 37 personas ahora mismo en la asamblea ya tenemos 28 votos a favor 30 estupendo voy a dar un poco más de tiempo a ver si llegamos a los 37 creo que nos podemos votar a nosotros mismos lo digo por si alguno por ahí no se atreve a votarse pero en los estatutos no dice nada de que tengamos que omitir nuestro propio voto creo que hay gente votando con la mano con la mano levantada no eso son en el chat cuando lo ponen en el chat el simbolito de la mano levantada nos aparece en medio de la pantalla pero bueno hay cuatro personas que se han abstenido de votar perdonadme pero como se vota es que me ha salido un cartelito pero no estoy segura yo le he dado a la mano esta así pero no lo he hecho bien Teresa en el cuarto botoncito que tienes en la barra de herramientas que es donde está el chat cuando pinchas se te abre a la izquierda el chat y a la derecha están las encuestas vale a ver vamos a ver el chat vale en el chat vale al lado del chat arriba te pone encuestas una encuesta ahora lo veo sí 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 gracias bueno pues ya tenemos 35 de los 38 votos casi por mayoría bueno por mayoría absoluta desde luego no por unanimidad pero 35 votos a favor ninguno en contra 36 venga por favor que lleguemos a los 38 totalmente apoyados 37 votos bueno yo creo que con el 99% me doy por contento representantes de 4.500 personas pues podemos decir que hemos sido aclamados 39 somos ya bien pues se aprueba la nueva junta directiva y por tanto aprobamos el nuevo comienzo y una nueva etapa en la UBE que creo que sea muy buena para todos pasamos al siguiente punto del orden del día que es la propuesta del plan de acción para el ejercicio 2022-2023 que la va a presentar Miquel nuestro casi ya bueno nuestro ya presidente y nada deseo la palabra Miquel todo tuyo muchísimas gracias por el puesto ya tanto a los que han votado como a los que se han presentado creo muy importante que estemos aquí y que accedamos a empezar esta nueva etapa bueno muchísimas gracias Héctor y a quienes a todas las personas que habéis apoyado esta candidatura que es una candidatura de grupo coral y más actuaremos más como un grupo de jazz que como una orquesta bajo ninguna dirección de presidencia vicepresidencia tenemos que empoderarnos al conjunto de esta gran asociación que tiene tantos nodos los nodos territoriales provinciales son fundamentales y gracias también por apoyar también esos cambios que ha ido presentando Juan Mamoya que ha presentado Ángel y que también comentaba Héctor muy brevemente porque ha habido algún vídeo que lo ha explicado y porque estamos ya preparando ahora un poco más centradamente con el equipo que has nacido hay como cuatro grandes objetivos uno es la redefinición de la marca y de su estrategia de comunicación ahí vamos a partir lo hemos hablado con distintas personas que no voy a enumerar por respetar el tiempo de cinco minutos y por dar paso al siguiente interviniente que es de importancia a partir de un análisis estratégico que queremos sirva para por lo menos iluminar la siguiente etapa de un año cada año nos someteremos a la asociación tendrá su asamblea general aparte de una extraordinaria como ya se ha mencionado para una revisión en profundidad de estatutos y de determinados convenios que queremos poner en marcha hay uno de los en esa reformulación del propósito de AV porque como decía el presidente saliente a quienes y a todo el equipo a quienes queremos agradecer las etapas anteriores porque no han sido fáciles desde Fernando Martín a Salvador dejar que y a todos los equipos pero nos corresponde vivir una etapa diferente y hemos de seguramente multiplicar por duplicar el número de asociados eso esperamos esperamos que sea fácil pero llegar mucho más a la sociedad para ello hay que reestructurar toda la gestión de los servicios de AV a los niveles provincial que es crítico central por supuesto y quizás abriendo incluso una escala local porque hay grandes municipios hay barrios hay comarcas que podrían tener también una identidad propia también vamos a buscar sinergias de complementariedad como y muy especialmente con una asociación cuyo objetivo es común con el nuestro aunque sean seamos caras de caras poliédricas o de una moneda como es a el IBE a cuyo presidente vamos a dar la palabra inmediatamente y también buscando financiación con distintas entidades que puedan colaborar con nuestros objetivos tercer punto sería el relanzamiento de sociedad de AV con más encuentros rutas anuales de localización y algo muy importante con la creación de unos premios AV de unos premios que nos den visibilidad y presencia en todos los eventos donde sea posible no vamos a anticipar pero nada pero están avanzadas negociaciones pues para poder para que AV tenga siempre una ubicación es preferente en tantas y tantas ocasiones y oportunidades de lograr nuestros objetivos y por último tenemos que abordar una profunda digitalización reforma en la digitalización de los procesos de AV y para ello contamos con este equipo que en comunicación va a encabezar Álvaro Sauras con Silvia con Anastasia Lorenzo con digamos con todo este equipo que esperemos que pronto funcionemos de una forma bien cohesionada pero esto no queda en manos de la Junta Directiva ni siquiera de los delegados o delegadas provinciales sino que se trata de crear una oficina técnica grupos de trabajo que vayan digamos logrando objetivos y sin más expresar todo el agradecimiento a los equipos anteriores con quienes vamos a seguir contando quiero mencionar también a Ronso y a tantos otros pero veo ya que tenemos Adriano Mones y eso gracias y buenas asignaduras espero que que todos y todas podamos llevar a cabo objetivos tan ambiciosos que que sometemos a vuestra aprobación porque deberán ser votados por esta asamblea sin más Héctor te vuelvo la palabra para que Adriano Mones que te veo ya en pantalla tome la palabra como presidente de Aedive bueno cedemos la palabra Adriano presidente de Aedive que ha tenido la referencia de dirigirnos unas palabras en nuestra junta Adriano todo tuyo Muchísimas gracias y buenas tardes a a todos los presentes y decirlo primero de todo que os agradezco muchísimo con la oportunidad que que nos brindáis a Aedive de formar parte de de este evento que tenéis hoy que por lo que entiendo está saliendo vamos perfectamente y como no quiero extenderme demasiado puesto que me gustaría en una breve intervención dejar las cuestiones que desde Aedive creemos que tenemos que poner encima de la mesa comentaros que entendemos que somos dos organizaciones que estamos llamadas a atendernos que para nosotros es un reto lo que asumimos muy gustosamente y una cosa de coche de por favor silencien todos los micrófonos excepto Adriano bueno pues lo que lo que os comentaba que muchísimas gracias por la invitación a participar y que por nuestra parte tenemos toda la intención del mundo de de esto hagamos una oportunidad y que estamos dispuestos a poner toda la energía necesaria en ello agradecer personalmente a Miquel y a Ángel el esfuerzo que están haciendo por concretar esa forma que podemos valorar conjuntamente de colaborar y que nosotros vamos vamos a volcar en ello hay en el orden del día un un ítem que habla de colaboraciones entre ambas asociaciones nosotros tomamos nota de vuestro ofrecimiento y además queremos asumirlo acabo de hablar con Ángel no tenemos nada que ocultar porque las últimas noticias que hemos recibido es que de cara a concretar de qué forma podemos empezar a andar conjuntamente tenemos ante nosotros un evento de trascendencia para el sector y por lo tanto para AV y para IDIVE como es la celebración del BEM la tercera semana de septiembre del presente año en Madrid en la Plaza de Colón y que la organización del mismo ya nos ha trasladado el interés en que vayamos avanzando en concretar de qué manera nos podemos coordinar para que eso sea una una realidad así que dicho lo cual estamos a vuestra entera disposición y Miquel me he tomado la licencia de trasladar tus datos de contacto a la persona que organiza el evento en colaboración con nosotros para que te pueda contactar directamente y vayamos avanzando sobre lo que es un deseo y esperemos que sea una realidad Muchas gracias Adriano por estas gestiones tan rápidas y por recoger digamos el ofrecimiento tenemos mucho que aprender de la operatoria aunque somos organizaciones independientes con destinatarios diferentes pero que compartimos esa visión de una movilidad sostenible gracias por tu personal intervención en todo esto que sabemos que ha sido también tras las mediaciones los contactos de Ángel García han sido determinantes muchas gracias Bueno pues sin más yo os traslado en nombre de la asociación el agradecimiento y que podéis contar con nosotros como habéis contado ya y que estamos a vuestra entera disposición dicho lo cual si hay alguna pregunta por parte de los 40 asistentes a la reunión que queráis plantear en estos momentos pues no podemos dejar pasar esta oportunidad y si no a través de los canales que seguramente vayamos a establecer a través de Miquel a través de Ángel que sepáis que estamos a vuestra entera disposición muchas gracias Adriano sin más no hay preguntas que todavía no hemos llegado al punto pero bueno si hubiera preguntas para Adriano que tiene el tiempo bastante justo este es el momento de hacerla sino como ha dicho la idea es establecer una relación a partir de ahora bastante cercana y tener unos medios de comunicación bastante ágiles si no hay preguntas pasamos al siguiente punto del orden del día que es ya la despedida del presidente y la junta saliente Salvador te vuelvo a a ceder la palabra perdón Héctor hay que votar el plan de actuación aunque sea un formalismo cierto cierto si os parece antes de que continuéis con vuestro proceso interno yo me despido enviando a todos un cordial saludo y reiterando nuestra total predisposición a lo que consensuemos que podemos hacer conjuntamente y que es un placer haber podido estar con vosotros en el día muchísimas gracias y que tengáis un buen fin de asamble muchas gracias muchas gracias Adrián que tengáis un saludo gracias Adrián bueno paso a enviar la aprobación perdón que había cometido una cartográfica del plan de acción 2022-2023 somos 39 personas ahora mismo ya tenemos 25 votos 27 a favor del plan de acción 29 yo creo que por mayoría 30 31 32 no sé si hacerme comentarista de fútbol o algo de eso pero bueno 34 votos a favor ahora mismo estamos por aprobado el plan de acción pasamos por tanto al siguiente punto del día el noveno y penúltimo punto del día que es la despedida del presidente y la junta saliente cedo la palabra Salvador Ejarque de nuevo muy bien bueno supongo que no me dejaréis hablar a mí solo los demás también diréis alguna cosilla bueno las despedidas como siempre dicen son son tristes y y de mal hacer pero pero de de obligado agradecer que dicen y en este sentido obviamente no puedo pasar primero agradecer a Diane que ha haya robado unos minutos un ratito para poder abrir y seguir haciendo un trabajo de colaboración después ya en en régimen interno agradecer a a los actuales bueno ahora no a los actuales no a los antiguos miembros de la junta agradecer a Nacho que que colaboró en gran medida en en la creación y de toda la infraestructura y obviamente en la aportación de criterio y de y de opiniones y de valor a la junta desde un principio va Héctor que sigue ahí y es el hombre incombustible que perdura a todos los tiempos y que que ha vivido y vive y seguirá viviendo pues la el hombre de la 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 siempre siempre has estado ahí Héctor te quiero dar las gracias y también las gracias pues por por seguir colaborando y poniendo y dedicando tu tiempo y tu esfuerzo y tu y tu conocer en 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 mejorar la la asociación y en tirar para adelante a a a a Leviu y a Alonso también igualmente por el trabajo realizado por un lado en en la gestión de los materiales las facturas y esto y en la la contabilidad por el otro agradecer pues vuestra vuestra colaboración los los buenos ratos que hemos pasado en algunas reuniones que hemos ido haciendo con el con el tiempo y también mencionar a Xavi a Xavi Gil que todo y que no pues no ha estado activo en en la en la junta pero sí que por la la fortuna y el y la coincidencia de de vivir también aquí de ser de aquí de Cataluña pues en algún evento nos hemos encontrado y hemos tenido pues alguna alguna reunión y también pues pues ha aportado pues su conocimiento y sus opiniones respecto a la asociación y al mundo en general pues que han sido de 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 mucho valor y a lo cual pues también quiero quiero agradecer después no voy a mencionarlos a los delegados todos todos ellos porque pues todos han aportado su granito de arena y están aportando y y bueno quiero agradecer pues a a todos el esfuerzo y y animar pues a a seguir colaborando a dedicarle los ratos que podáis que el trabajo os permita que la familia también os permita que por propia experiencia sé que que queda muy poco tiempo pero pero como decía ante el Juanma pues el el puede más el querer que que la vez es el poder ¿no? entonces usted y obviamente no podía ser de otra manera la la nueva junta agradecer pues que os hayáis presentado que hayáis hecho esta llamada y que y obviamente pues que dediquéis el esfuerzo veo que venís con con ideas nuevas otras ideas pues ya se habían planteado y y venís pues con energías pues para para poderla llevar a cabo y hacer crecer la asociación que que realmente como comentaba antes creo que está en un momento de 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 hacer un cambio no diría un cambio a profesional porque ninguno lo somos pero sí hacer un cambio a a más hacer un cambio a más dedicación hacer un cambio a un enfoque de más gente de más volumen y y esto pues implica obviamente incorporar que ya lo habéis hecho pues más personas para 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 dentro de la junta con las ampliando las vocalías y también hacer pues como habéis comentado que vais a hacer pues equipos especializados o equipos de trabajo dedicados a temas o asuntos concretos para que pues se puedan llevar a cabo y se pueda hacer todo el trabajo que a veces de primera instancia parece que va a ser pum pum un visto y no visto pero luego cuando te metes en el en el fregado pues salen un montón de horas un montón de detalles a veces reuniones a veces cuadrar esas reuniones esas reuniones que a veces cuesta más que la propia reunión pero pero bueno todo es este trabajo y me deja lo tenía apuntado antes el soporte de 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 algunos delegados que han estado pues haciendo o ayudando a la junta en determinadas ocasiones en determinadas gestiones y y temas como por ejemplo laurentino que que ha colaborado en varios eventos me ha salvado como decimos aquí en calaluña me ha salvado el culo me ha salvado el culo todo en castellano que era peor dicho que en catalán pero ha colaborado en en algunas ha hecho se ha desplazado en algunos algunos eventos en europa para para poder gracias aprovechando y abusando de su buen conocimiento del inglés y de su buen criterio y conocimientos de la movilidad eléctrica y a la casuística pues algunos eventos a nivel de europa para para poder pues traernos pues la lo que se ha dicho y se ha hecho coldo lo he mencionado antes ha colaborado y está colaborando pues en la en el tema de redes y en el tema de la de la plataforma a Teresa también ha colaborado en redactar algunos documentos y en y en dar su buen criterio en en algunas ocasiones y a Juanma que también pues me ha ayudado y era aunque era una cosa pues de obviamente de toda la junta de la asociación en relaciones con alguna asociación de portugal pues que también pues gracias a él hacer relación y contactos y crear y colaborar y participar en eventos conjuntos bien seguro que me he dejado cosas a decir solo agradecer a todos disculparme por el que me haya podido olvidar y bueno decir pues a nivel personal que ha sido ha sido una una gestión muy gratificante una gestión que que me ha dado la posibilidad de de poder explayarme como dicen de hacer algo que me que me gustaba algo fuera del del trabajo y y nada si queréis los demás pues a decir vuestras cosas o algo más pues aquí lo dejo por mi parte sin decir antes pues que que bueno sigo obviamente en la asociación y que me tenéis pues para cualquier cosa que que consideréis que pueda ayudar un abrazo a todos y muchos besos muchísimas gracias por tus palabras Salvador no sé si Juanjo quieres decir algo Alonso perdón a ver hola ¿se me oye? sí perfectamente vale bueno pues poco más de lo que ha dicho Salva comparto todo lo que ha dicho Salva y también agradecer a la nueva junta que estoy seguro que viene con mucha fuerza y lo van a hacer genial y bastante bien teniendo en cuenta de que ahora ha cambiado mucho que no cuando empezamos nosotros en el 2015 ahora hay mucho más coches más de todo y bueno no digo que le vaya a ser fácil que va a haber todavía muchas problemillas pero bueno agradecimientos a toda esta junta decir una cosa en tesorería se supone que ya me salgo ¿no? y lo de material ¿me salgo también o no? tranquilo Juan Alonso ya solo hablaremos a posteriori de la reunión ¿de acuerdo? vale pues nada pues comparto lo que ha dicho Salvador y me enhorabuena a la nueva candidatura muchas gracias no sé si Liviu está por ahí no lo veo entre los nombres no sé si será un felugista ahora ha podido venir no he oído nada de él tampoco lo veo con los nombres vale pues entonces bueno yo como secretario no sé si despedirme decir adiós y decir hola de nuevo puesto que repito repito el cargo yo solo decir que agradezco las palabras de Salvador estoy aquí desde el principio para empujar esto y mientras pueda y me sigan queriendo intentaré seguir empujando espero que con esta nueva etapa de una manera un poco más relajada por mi parte puesto que había asumido parte de las labores de la otra de la anterior que había ido retirando poco a poco pero que ahora ya con todos los que somos espero que que ahora la verdad mi actividad sea un poquito más relajada muchas gracias por todo este tiempo a los compañeros que han estado ahí apoyando y trabajando y gastando su tiempo y espero que los nuevos compañeros de la nueva junta directiva también tengamos un buen feeling y saquemos esto adelante y consigamos esos 10.000 asociados en breve sin más pasamos ya al último punto del orden del día que sencillamente somos rogos y preguntas así que el que quiera hablar por favor que levante la mano de la que está en la barrita de abajo de controles a mitad justo de la eso y que active la cámara y le damos pie ya está Jacinto Gómez de Sevilla te doy pie ha sido el primero venga disparo bueno enhorabuena y muchas gracias no voy a extenderme en eso mira quería plantear un tema y es que como sabéis el índice de matriculaciones de vehículos eléctricos en las distintas ciudades bueno pues un poco guía la infraestructura o la demanda de servicios a este respecto por ejemplo en el plan de movilidad que se ha realizado en Sevilla recientemente se compromete a desplegar un número de puntos de recarga por cada X vehículos matriculados en Sevilla entonces quería llamar la atención sobre una circunstancia y es que como sabéis muchos de los vehículos eléctricos incluso de usuarios se contratan en renting y o en grandes empresas también grandes empresas que tienen su sede en Madrid o Barcelona o los renting que tienen su sede en población donde los coches no aparecen nunca y las matriculaciones costan en estas poblaciones entonces eso creo que es un problema que hay que resolver yo lo llamo paraísos fiscales del impuesto de matriculación para unos vehículos que además no pagan o pagan cuotas reducidas otro lado de ese problema porque yo lo descubrí cuando matriculamos bueno cuando incorporamos en renting en Sevilla 20 30 vehículos de una vez en una determinada y no aparecían en los listados porque el renting que no lo suministraba pues matriculaba en Madrid ¿no? y a la vez también llamar la atención de que la movilidad sostenible y el problema de la movilidad es un problema global y no solo de Madrid o Barcelona o otras digo también por el BEN ¿no? que ha llamado el BEN que es de Madrid bueno también hay muchos eventos o debe de extenderse a eventos más globales y más repartidos solamente quería decir eso ¿eh? No sé qué opináis al respecto Ok Jacinto muchas gracias por tu intervención Una pregunta Jacinto con respecto a eso que estás contando el lo que llamamos el el rodaje el impuesto rodaje se paga en ¿dónde se paga el impuesto de rodaje? Que el impuesto de rodaje el único impuesto que porque el impuesto de matriculación es global no es local y lo que existe luego es el impuesto de vehículos de tracción mecánica ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí a ese Ese impuesto se paga bueno tiene reducciones para los vehículos eléctricos importantes se paga poco pero se paga en la población donde esté matriculado ¿eh? Pero no es una cuestión para estas compañías de renting y para las grandes compañías imaginaros una empresa como yo qué sé como Red Eléctrica o como grandes empresas que están apostando por el vehículo eléctrico pero que matriculan todos sus vehículos en su sede central en Madrid ¿no? Correos por ejemplo y en cambio los vehículos están compartidos por las poblaciones que correspondan y deberían de contribuir no solo en vehículos eléctricos en lo que en un futuro será pues el vehículo autónomo o la infraestructura preparar la infraestructura para los vehículos que circulan preparar pues deben de tener como referencia los vehículos que circulen por la población estas matriculaciones pues distorsionan esos números ¿no? Conozco si me permites intervenir conozco el problema vi un artículo sobre el tema de que había muchas empresas de estas de renting y grandes empresas que matriculaban todos sus vehículos en el pueblito donde les salía más barato pagar el impuesto de rodaje y a lo mejor hay algún pueblito por ahí perdido en el monte que hay 20 personas y que tienen matriculados más de 500 vehículos porque las empresas utilizan esa medida para ahorrar evidentemente lo que hay que intentar y lo haremos a través de nuestros delegados es que en lugares como has dicho en Sevilla y demás donde a lo mejor quieren implementar medidas en base a los vehículos matriculados decirles que esa no es una buena opción porque existe esta trampa que hacen muchas empresas de renting y muchas grandes empresas con sus flotas y que entonces no deberían de fijarse solamente en los vehículos matriculados sino también tener unas miras más amplias digamos sobre la cantidad de vehículos como has dicho que circulan por sus calles o intentar hablar con ya esto sería imagino que Hacienda o Beto a Saber para que para que quiten esta posibilidad que no haya pueblos con 30 personas y 2.000 vehículos matriculados sino que que sean más realistas y que obliguen a matricularlos en las poblaciones donde se van a utilizar esos vehículos tampoco se le puede pedir claro una gran empresa de nivel nacional que un día esto tiene 20 vehículos en una provincia y al día siguiente los cambia a otra que estén cambiando las matriculaciones pero sí tomar alguna medida gracias por tu intervención Jacinto paso la palabra a Carlos que fue el primero en pedir la palabra hola buenas tardes felicitaros a todos en especial a los salientes y a los entrantes gracias por la labor que haces un saludo muy grande desde Barcelona una pregunta con la mirada un poco así de soporte a los nuevos usuarios no se podía hacer de alguna manera información relativa al concepto de que supone el coche eléctrico en el cambio digamos de ámbitos socioeconómicos y y y culturales lo digo está bien todos los que estamos dentro en el en el watch ya se va escribiendo en telegram se va informando pero quizás en la página web esta divulgación no se podía o digamos esa parte pedagógica para que la gente entre más en lo que es el concepto de las ventajas que supone tener el coche eléctrico y lo que la digamos la administración debería hacer en pos de lo que sería la normalización de este uso venga gracias no quiero extenderme más saludos y éxito en la nueva a la nueva junta y gracias repito a salvador y a toda la junta anterior que a mí fueron los que me animaron a entrar en el coche eléctrico buenas tardes buena tarde agur que te darte bueno yo te doy una pequeña contestación incluso aquí en mi propio grupo como delegado de Tenerife más de una vez he propuesto y ha tenido bastante aceptación el hacer un pequeño vídeo de introducción al coche eléctrico hablar de kilovatios kilovatios hora aunque hay muchos vídeos en youtube que te explican esto pero ciertamente hacer una pequeña guía para de iniciación al vehículo eléctrico para que la gente que quiera entrar en este mundo tenga las nociones básicas de cómo cargar de qué se carga de qué supone y todo eso es una de las cosas que imagino que nuestros queridos compañeros que ahora empiezan con la parte de comunicación y canales digitales empezarán a desarrollar en esta nueva andadura paso de todas maneras si alguien más quiere contestar por favor que conteste a Carlos nadie quiere contestar a Carlos pues si eso Carlos veo que le ha levantado la mano otra vez te dejo que vuelvas a intervenir lo habré tocado habré tocado sin querer perdón el que ha levantado la mano soy yo soy otro Carlos soy Carlos Carlos vale vale venga disculpa quedo quedo aquí en la cola a la espera vale entonces primero Teresa que habías levantado la mano antes mira es en relación a los comentarios que acaban de hacer por el tema del impuesto que me parece súper interesante no sé si hay hay diferencia entiendo que hay diferencia entre el impuesto de matriculación y el de tracción o circulación pues a lo mejor hay lo interesante que ya sería para estudiarlo con más detalle después valorar que los criterios no sean en base al impuesto de matriculación sino al de circulación no sé si hay diferencia pero bueno sería verlo y luego en base a lo que habéis comentado en segundo lugar por ejemplo una de las actividades que hicimos en la primera feria que hicimos en Murcia fue unas jornadas empresas empresariales que hay colgadas en vídeos de YouTube de cada una de las tenencias que se hizo y el objetivo era precisamente eso era formar al usuario o al futuro usuario de vehículo eléctrico formarle sobre las características y un poco la idiosincrasia ¿no? de de este tipo de movilidad o sea cuando vas a a comprar un coche eléctrico a lo mejor no te interesa tanto cuáles son los kilovatos de potencia del motor sino cuál es la capacidad de carga de la batería la potencia de carga de la batería y todo eso es como un glosario de vocabulario que es interesante que allí vayamos potenciando ahí intentamos hacerlo y a veces se puede pecar en este tipo de acciones de entrar más en filantropía y siempre un poco ¿sabes? que se meten ya empresas más que te hablan un poco más metafóricamente sobre la ideología que ellos tienen sobre la movilidad sostenible y tal pero creo que desde AV como asociación tenemos que educar educar a los concesionarios educar a los comerciales educar a los medios de comunicación a las revistas que hablan porque yo sigo viendo artículos de coches eléctricos y no me sirven para nada para saber si ese coche me va a interesar o no me va a interesar y entonces ahí creo que eso tenemos que seguir trabajando en eso nada más que sea sobre todo inminentemente práctico y que la gente entienda el vocabulario de la movilidad eléctrica y sepa en qué se tiene que fijar y que cuando tú vayas a comprar uno o vayas a hacer una consulta técnica sepan explicártelo porque yo todavía sigo ayendo a concesionarios y los comerciales se ponen rojos cuando les hago algunas preguntas porque no saben explicarlo y ahí creo que es labor importante y algo también gracias 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 Teresa sí totalmente de acuerdo yo creo que eso con el equipo que tenemos ahora que creo que tenemos un equipo potente en cuestión de comunicaciones y demás creo que será bueno desarrollar esa tarea de hacer para enseñar a la gente al que está pensando en comprar un coche eléctrico qué es lo que tiene que preguntar qué es lo que le interesa y todo eso yo creo que es una de las cosas que abordaremos en los próximos en los próximos días en las próximas reuniones paso la palabra a nuestro señor presidente que la ha pedido Miquel sí bueno no muy brevemente bueno ante todo bueno ya hemos expresado el agradecimiento a los equipos anteriores y muy particularmente voy a pedir un aplauso para todos estos equipos y para todos los que lleváis muchos años también trabajando en OVE y particularmente para nuestro secretario fundador o sea que esto simplemente para comentar pero también indicar que en las videoconferencias tanto de grupos de trabajo de asambleas ordinarias extraordinarias hoy creo que tenemos que felicitarnos todas y todos porque porque hemos cumplido en el horario y siempre habrá este espacio final de ruegos y preguntas sin prisa aunque al final nos quedemos el cuatro y el tambor ¿no? muy interesante todo lo que está aportándose aquí Carlos que veo que es un vasco en Cataluña algo así el primero con lo de los vídeos pedagógicos o ahora Teresa o quienes intervengan a continuación también lo que haría es pediros que en este tiempo también podemos plantear aparte de temas concretos que son muy valiosos porque de la anécdota sale también la categoría o surge la categoría pero yo aquí os preguntaría varias cosas por ejemplo ¿qué grupos de trabajo que se está pensando por la nueva junta pero qué grupos de trabajo creéis que debiéramos constituir? y más aún ¿qué personas se sienten para formar parte de voluntariado de esos grupos no ya para participar sino para liderar? aquí veo que tenemos grandes no sé si Fernando Pina sigue por aquí y tantos otros que o sea ¿qué áreas debiéramos quizás trabajar y que haya quien se postule directamente para decir pues creo que para estos vídeos o para validar estos vídeos por ejemplo introductorios que se han mencionado pues me propongo formar parte de un grupo siempre habrá alguna vocalía que esté al tanto de ello pero hay que crear grupos que tengan un funcionamiento relativamente autónomo y termino y por último también en el tema de premios que queremos que creemos que es una herramienta que podría dar visibilidad a la UVE ¿en qué áreas? ¿qué podríamos premiar? Empresas digamos que comercializan vehículos seguramente sí o empresas que hacen difusión de lo que es la movilidad ecológica o empresas energéticas o de recarga ¿qué ideas se nos ocurren al respecto? porque es algo que tenemos que poner en marcha bastante rápidamente por lo menos no para resolver los premios pero sí para lanzar una convocatoria en este periodo de verano y en esas semanas de movilidad que bueno se ha mencionado una ciudad pero esto es algo muy descentralizado y que tenemos que replicar en toda la península y en las islas etcétera algo al respecto de si eso ocurra o no sé igual empieza igual se hace un poco tarde ¿no? para pensar pero una idea al respecto y también Ángel me sugería ¿por qué no decirlo? Ángel García pues que también tenemos idea de generar una oficina técnica que como ha mencionado Salvador pues que recoja la labor excelente también de Coldo Duarte para mantener a personas que no están en delegaciones pero son grandes usuarios y son gente con mucho talento y capacidad y experiencia me callo habíamos hablado no sé si recuerdas de a todos los que se ofrecieron a formar parte de la Junta en un principio y que por alguna razón lo dejaron en una segunda en un segundo filtro de formar un grupo con todos ellos para que fueran los posibles candidatos a dirigir esos grupos yo creo que aparte de eso formar parte de esos grupos también abriremos evidentemente a través de de los de los delegados las ideas de formar grupos y que los delegados los hablen en su los tiendan en sus en sus grupos provinciales o regionales para ver si tenemos también más voluntarios para el tema pero sí desde luego hay muchas ideas que yo creo que empezarán a salir no creo que ahora mismo en la asamblea porque somos muy poquitos pero sí que podrán salir en a posteriori cuando vayamos sacando los temas de la Junta paso la palabra a Germán que quería intervenir Germán tu turno Germán ¿Levantaste la mano? ¿Quieres participar o no? ¿Estás muteado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!